Eh, mijo, vengas a comer, hice tacos de gato, tus favoritos ¡Sigues pegado ahí! ¿Qué quiere, jefa? Llevas horas ahí, cabrón, te van a explotar los pinches ojos Que le valga verga, ¿no, jefa? Y mira este cuarto, ¡qué asco! Parece Ciudad Juárez y huele a Ciudad de México ¿A usted qué le importa, jefa? Váyase de mi cuarto Mira qué es esto, los calzones en el piso todos cagados Un foco, los calcetines, güey ¿Por qué están todos tiesos los calcetines? Ya déjame en paz, jefa, vayase a ver su novela Pues sí, voy, y cuando vuelva quiero este cuarto limpio O si no, te castigo los calcetines ¡Me caga mi jefa, güey! Ya sé, voy a darle el susto de su vida a esa vieja fodonga Voy a escribirle una notita diciendo que me escapé Y me voy a esconder para ver cómo se caga la güey A ver si así se le quita locula Eh, mijo, pues que la carne no era de gato, era de mapache ¡Ah, cabrón! ¡Mijo! ¡Mijo! ¿Qué es esto? Mamá, ya me fui, no me busques, posdata, Ciudad Juárez es la mera verga Que viva el 656 ¡No mames, mijo! ¡Mijo! No puede ser Bueno, policía, sí, oiga, mi hijo está extraviado Pues nomás le dije que alzara su cuarto y cuando volví el cabrón ya no estaba Que lo escriba Pues es un morro normal, común y corriente, tranquilo, callado Nada especial, la verdad Ahora que lo piense super X el cabrón No hace nada, no le ofrece nada a la sociedad Se la mantiene jugando esa chingaera ¿Cómo se llama? ¿Ligo Leyes? Ahorita trae el pelo largo, parece cholo el güey Mi 1.70, o sea que si quiere algo del estante hasta arriba del Walmart Definitivamente no se lo pida a él También trae una barba de que no mames, te lo topas en la calle Y le das cambio para que se vaya y deje de incomodar a la vista Y tiene unas fosas nasales que chingue su madre, enorme Así de que se roba el oxígeno, mal pedo No le diga, pero su papá y yo le decimos nostrales violadas Al chile sí está bien feo, mijo, ¿pa' qué le digo mentiras? Pero feo, oficial, con F de fuck, man My son is very, very feo ¿Qué, si estaba planeado? No, ni de pedo De hecho, los cuatro meses me aventé las escaleras Y pues mire, acá anda el güey Creo que por eso salió tan pendejo el mocoso Sí, está bien meco Mira, ahí le mando una foto de las calificaciones al Watt ¿Cuál es el número? 9-11, ¿verdad? B, 5 en español ¿Cómo chingas? Güey, ¿cómo repruebas español? Ya lo hablas, mamón No, hombre, y para variar El güey se la pasa haciendo videos para las YouTubes Que si da pena Un chingo Con interpretar personajes mujeres Se pone un suéter en la cabeza Con eso le digo todo ¿Futuro? Que si tiene futuro Oficial, nos puede caer un pinche meteorito Y matarnos a todos de una manera lenta y violenta Y va a ser un futuro más exitoso De lo que este güey puede llegar a tener ¿Sabe qué? Todo este pedo me está abriendo los ojos Así es que lo mejor, güey Sí, seguro, oficial Si él quiere volver, que vuelva Perdón por molestar Ah, mire Hablando de Ya salió Andaba en el closet No, no, o sea, literalmente Pero la neta ya no tarda, eh Nunca lo he visto con novia el puñeta Sale, no, pues gracias oficial Ahí andamos para lo que se ofrezca, ya sabe ¿Qué pedo, mijo? Ven, te vamos a comer mapache Y pues estas son mis figuras de colección de rey Y de azúcar Originales importadas de Japón Yo sé Yo sé Tengan, lípense por favor